En San Cristóbal, la empresa distribuidora de electricidad del sur dejó formalmente iniciados seis proyectos de rehabilitación de redes y mejora de servicios eléctricos con los cuales esa institución estatal busca mejoras sustanciales para los habitantes de la demarcación sureña. Carlos Valdés nos informa. El administrador general de EDESUR Dominicana, Radamés del Carmen, dio el primer palazo para dar inicio a estos proyectos con los cuales esta empresa busca mejorar la calidad de vida de más de 150.000 sancristobalenses. Esta es la segunda versión 2017-2020 y es rehabilitar las redes, hacer pactos sociales entre las distribuidoras y las comunidades, instalar medidores que permitan a las personas, a las familias administrar mejor su presupuesto como son los medidores de prepago para las familias más humildes y darle un servicio de calidad. En esta actividad estuvo presente el alcalde Nelson Guillén Valdés, quien dijo que EDESUR Dominicana sigue aportando para el desarrollo de este municipio. Creo que la etapa negra de protesta permanente por los apagones ha desaparecido de nuestro municipio porque EDESUR se ha propuesto mejorar ese servicio vital para una sociedad moderna. De su lado, varios comunitarios de diferentes barriadas que serán beneficiadas con los mencionados proyectos valoraron la iniciativa de EDESUR Dominicana. Nosotros, como comunidad, le hemos dado el apoyo a EDESUR y como hablábamos hace unos minutos, agradecemos el trabajo que han venido haciendo. Estamos sintiendo contentos porque un reclamo de 1 a 20 años, fácilmente en 1 a 8 o 9 meses, pues se va a hacer realizar. Estoy de acuerdo con ellos siempre y cuando tomen los controles del lugar para que no se abuse de la población en cuanto al cobro del suministro. Entre los sectores que serán beneficiados y que en pocos meses estarán gozando de servicio de energía 24 horas, están las comunidades de Canatica, Nueva Esperanza, Madre Vieja Norte y Sur, La Coquera, entre otras. Carlos Valdés, CDN.